Desde el 18 hasta el 20 del presente, diversas asociaciones de agricultores y gremios cafetaleros mostraron los mejores cafés de 14 zonas del país en la segunda Expo Café 2012, con la finalidad de impulsar la industria y el consumo interno de este grano aromático a nivel nacional. Los productores dijeron que la altura es muy importante para obtener un buen café. Aquí mi parcela está en altitud de 1.600 metros de nivel del mar. Y esto coincide con lo que es de altitud, estamos o bien de la clima. Lo que es el proceso, cuando estamos cosechando, hacer fermento a su tiempo, lavado a su tiempo, secado a su tiempo, almacenamiento a su tiempo. Los cafés están produciendo en una altitud de 1.400 a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un poco que le diferencia y bueno, aparte de que tiene una buena acidez, buen cuerpo, buen aroma. Actualmente, el Perú destaca en la producción de cafés especiales de alta calidad y lidera la producción mundial de café orgánico. Esto se vio reflejado en los más de 140 stands que se montaron en el Jockey Club. El público quedó satisfecho y contento con el sabor que les dejó el aromático grano de oro. ¿Qué tal el café? Está muy rico, tiene cuerpo, sabor, todo. Rico, sí, muy rico. ¿Qué tal este cafecito? Bueno, muy delicioso. ¿Ya recorró toda la feria? No, recién estamos a media parte más o menos. Cabe resaltar que gracias a las condiciones de los suelos y climas de las zonas cafetaleras como Piura, Amazonas, Cajamarca y San Martín, el Perú puede producir y exportar un café de tan alta calidad.